así podrás crear un formato APA para tus documentos en Word en este caso primeramente veremos una vista muy rápida qué es lo que necesita el formato APA el link de este blog estará en la descripción así que no te preocupes primeramente vemos que es la séptima edición y primeramente el papel tiene que ser tamaño carta esa se ajusta muy rápido pero en cuestión de márgenes debe de ser de una pulgada que el equivalente a centímetros es de 2.54 después bajamos al tamaño y tipo de fuente y aquí vemos que podemos ocupar todas estas en este caso yo hablaré con la más común que es Arial también puede usar Calibri pero realmente es lo mismo también vemos el encabezado aquí hay algo muy curioso y es que si te das cuenta el encabezado no es muy grande y es porque el título realmente es nada más del mismo tamaño 11 puntos pero con las negritas activadas también aquí necesitamos el número de página y también se puede poner el número de curso acá arriba bueno el título acá arribita o si no el título largo abajo ya en cuestión de títulos pues aquí lo tenemos como hemos visto realmente no hay diferencia entre un título, un título nivel 2, un título nivel 3 bueno nada más porque ya empieza a tener cursivas pero realmente es lo mismo nada más es el mismo tamaño de letra por ejemplo Calibri 11 pero con negritas también vemos la sangría que es de 1.27 y el texto se alinea a la izquierda y ya prácticamente será todo y al final veremos rápidamente cómo hacer las citas para el formato APA muy rápido entonces ahora sí pasaremos con la creación del formato APA en este caso literalmente entró a la web de Loren Ipsum y literalmente así como estaba lo pegué entonces vemos que ni siquiera sé qué tipo de letra sea me parece que es Open Sans y el título aparece como título 1 me parece y otro tipo de letra entonces vamos a regresarlo a nuestro blog lo voy a tener muy a la mano y lo primero es que veremos es el tamaño del papel y los márgenes en este caso literalmente por defecto no necesitas configurar el tamaño de papel vamos a disposición ya que normalmente siempre Word te pone ya el tamaño de papel por defecto el tamaño de carta pero si no lo tienes por ejemplo que te si lo tenías en oficio vas acá tamaño seleccionas carta y en márgenes vemos que el margen normal de Word es de 2.5 y 3, 2.5 y 3 y realmente eso no es lo que necesitamos entonces voy a crear un documento y vemos que nos pide una pulgada entonces es 2.54 aquí lo voy a cambiar a 2.54 y acá también 2.54 esto aplica en todos los márgenes 2.54 y de momento así lo dejaremos le daremos en aceptar y ya cambió un poco ahora regresamos a nuestro blog y vemos que ya tenemos las dos primeras opciones y ahora vamos con el tamaño de fuente y los encabezados para esto era más rápido generalmente vamos a seleccionar todo lo relacionado a nuestro documento vamos aquí donde está inicio y le daremos acá en borrar formato entonces le doy en borrar formato recuerda que para cambiar el tamaño de acá bueno el tamaño y todo esto iremos a donde está a disposición entonces regresamos y aquí vamos ahora sí a cambiar el tamaño de letra lo selecciono aquí ya está en Calibri pero yo lo haré en este caso en Arial nada más voy a poner en mi equiditas este título y ya tenemos gran parte de lo que es nuestro formato APA ahora vamos a pasar de nuevo acá ya tenemos el encabezado ahora falta el número de página parece muy fácil pero como ya aparece que está en medio lo selecciono y nada más le pondré en la alineación central y ahora para acceder al número de página nada más le tengo que dar clic acá voy aquí de hecho se pone aquí el encabezado de pie de página voy a donde dice número de página y acá pues le daremos por ejemplo aquí está en principio de página nada más seleccionamos los números y formato 3 le doy clic y si nos damos cuenta vamos a inicio el tipo de letra es Calibri pero lo podemos modificar a Arial y ya queda entonces lo regreso y aquí ya está el número el título y ahora sí faltaría modificar el texto para esto lo selecciono y le doy clic derecho y después iré a donde está párrafo en este caso tiene que estar alineado a la izquierda y acá vamos con la sangría en este caso la sangría nada más aplica en el primer párrafo entonces le damos clic acá primera línea y aquí nos pone 1.27 de hecho aquí abajo nos pone el ejemplo pero lo voy a poner de una vez acá 1.27 y acá nos pone una vista previa nada más lo modificamos a 1.27 le damos en aceptar y ya se nos cambia entonces por ejemplo voy acá creo algo y vemos que en automático se me pasa a la sangría entonces ya está aplicado ahora lo único que nos faltaría sería la alineación y la sangría entonces en este caso regularmente recuerdo que nada más se deja un espacio y ya está y de hecho si vamos a ver que sí sirve voy a agarrar esto y lo voy a pegar vemos aquí ya está mi número de página entonces para correglar simplemente le doy clic acá le puedo dar a inicio y otra vez se me puso en Arial también si yo quiero puedo personalizar uno por ejemplo al principio de página y aquí puedo este aquí puedo crear un formato especial formato de número 1, 2, 3 single capítulo todo esto pero para hacerlo más rápido nada más lo edito así y aquí ya tengo el tipo de letra Arial también si está en Caribe no pasa nada será en automático pero aquí ya está entonces para la cuestión de las fuentes en el caso mío como tome una clase de tesis en la universidad un profesor me dijo que realmente para poner la test bueno las referencias nada más decir aquí donde está referencias insertar cita le echo aquí marca el formato APA y me dijo bueno aquí en este caso la sexta edición pero realmente me dijo que no había problema en este caso yo tengo Word más nuevo pero me dijo que nada más con insertar cita le doy click acá aquí pongo no sé esto y esto nada más aquí lo pongo y ya me lo dejo así pongamos que es un libro le doy a aceptar y aquí bueno se pone esto de momento y nada más me pone esta opción entonces yo quiero insertar cita le voy a dar click acá en este caso no me lo pone como tal pero así me dijo entonces para hacerlo más fácil nada más vamos aquí a Google le pongo nada más formato APA pongo cita y yo vi la página esta que es escribir creo que así se pronuncia aquí ya está el link de todas formas estará en la descripción y bueno en este caso aquí te recomiendo que ingrese los datos de la URL por ejemplo nada más pondré una palabra que es robótica le daré en citar y aquí me van a aparecer este tema relacionado a la robótica por ejemplo que tal este robótica submarina le doy a click y en automático ya me genera el formato de cita nada más le daré aquí en copiar en portapapeles y aquí nada más selecciono Microsoft Word le daré click copiar y listo nada más espera que copie todo y cuando ya aparezca este mensaje regreso a mi documento de Word y lo voy a poner acá y listo así ya me la pone en formato APA7 y recuerda que puedes insertarlo directamente desde acá o con biografía aquí regularmente me dijo que era esta este integrado entonces lo pongo aquí me dijo que era así pero ya depende de ti porque a veces en las escuelas lo cambian por ejemplo puede que en preparatoria te pongan un formato después en la universidad o después en una materia de la universidad te lo pueden cambiar entonces para evitarte de problemas pregunta primero cómo es el tipo de formato que quieren porque realmente si lo llegan a cambiar mucho entonces ya como conclusión vimos cómo hacer el formato APA desde cero vemos la diferencia de los títulos cómo poner aquí el número de páginas aparte cómo hacer esto que es la sangria que creo que es lo más importante y lo que distingue más el formato APA y aparte pues ya ajustamos todo para que se dé una pulgada en cada lado y realmente ya no tiene errores y recuerda si quieres el link del blog que estará en la descripción y aquí ya te dice todo por si no te quedó claro aquí viene a detalle qué es lo que necesita el formato APA en la séptima edición y bueno eso sería todo y nos vemos en el siguiente video